Bueno, para decirnos ahora me encuentro en lo que es en la Michilía. Aquí estamos viendo el Vado Puente, como hasta el día de hora ha resistido los embates de las fuertes lluvias, de las fuertes corrientes que bajan. Este Vado Puente, este Vado Puente, hasta el momento, yo le decía, ha resistido. Se tiene el proyecto, se ha metido el proyecto allá en el estado de Durango para que se haga el puente. Y seguimos haciendo la invitación a la autoridad estatal para que descongelen este tipo de proyectos que no benefician, que no perjudican a un presidente, perjudican a muchísimas comunidades. Así está, hasta el momento, este Vado Puente fue una fuerte inversión lo que se hizo. Más la autoridad municipal de Escúchile, el profesor Jaime Sarmiento, ha metido estos proyectos para un puente, lo que es un puente. Y así no se queden incomunicadas estas comunidades, porque la gente tiene esa incertidumbre. Y aquí el llamado, usted puede observar, usted puede observar la gran afluencia de agua que baja. Ya el agua, ya la lluvia empieza a caer en estos momentos también. En esta, acá para la parte, estamos en la sierra. Y usted puede observar toda el agua que está bajando. Este, pues, este Vado Puente, que hasta el momento, pues, ha aguantado. Ahí está viendo la circulación usted. Ha aguantado, años atrás se quedaban incomunicados, ¿no? Sí, exactamente. Años, a ver, acá tenemos gente. Hasta el momento ha aguantado los embates este Vado Puente, ¿no? Del agua. Sí, del agua. Anteriormente se quedaban incomunicados, cuénteme. Se quedaban incomunicados completamente. A veces, que la gente trataba de cruzar el río, pues, llegaba la corriente de agua y volteaba las camionetas. Por lo mismo, pues, de que el Vado estaba completamente roto, ¿no? Lo arreglábamos, llegaba el agua y nos lo desbarataba y ya no había por dónde pasar. Hoy, gracias a Dios, en este año no ha sido así hasta el momento. Hasta ahorita no ha sido así hasta el momento. Pero hace dos meses que lo terminaron y ya está en pésimas condiciones otra vez. Mira, ya está quebrándose ahí de vuelta. Se está quebrándose. O sea que es importante que en el Estado descongelen los proyectos del puente. Exactamente, que descongelen los proyectos del puente y que hagan un puente como se debe. Porque este Vado no nos sirve para nada. Sí, porque nosotros lo decíamos. Esto, pues, no perjudica a un presidente. El presidente está gestionando, está tocando puertas. Exactamente. Pero donde ponen las trabas es en el Estado. En el Estado. Porque nosotros fuimos a comunicaciones y transportes y nos dijeron que si el puente se caía que lo iban a volver a hacer. Pero otra vez lo van a volver a remendar nada más y va a seguir el problema de todo el tiempo. Entonces, no es justo. Lo que queremos es que nos hagan un puente como debe de ser para que aguante. Porque es muy fuerte el flujo del agua. Mire, ahorita, en esta temporada que llegó, subió el agua hasta arriba. Entonces, con la poca corrientita que bajó, la enguecó por abajo. Entonces, la casa que se está desmoronando ya, ya está desgranando. Porque, en primer lugar, el material que le metieron fue de pésima calidad. Le metieron mortero en lugar de meterle cemento. ¿Esa obra la hizo el gobierno del Estado? Sí, supuestamente el gobierno del Estado. ¿Quién y quién fue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Mire, fuimos yo, mi hermano y la jefa de cuartel y más personas. A Durango, ¿verdad? A Durango, a Comunicaciones y Transportes. Fuimos, se juntó, varia gente, fuimos a gestionar esto para que, a ver si arreglaban, que en lugar de que remendaran el vado, que nos hicieran un puente. Porque fue un, por supuesto, yo creo que más o menos bueno para... Considerable. Considerable para hacer un puente como se debía de hacer. ¿El presidente ha estado trabajando con ustedes a la par y gestionando? Estuvo gestionando a la par con nosotros. Él fue con nosotros cuando fuimos a Comunicaciones y Transportes. ¿Se les pone al pedo allá? Sí. ¿Se habla fuerte o no? Sí, habla fuerte. Sí, no, porque luego hay que hacer nada, no, sí o no. Sí, he hablado. ¿Las cosas cómo son? Sí, he hablado, estuvo hablando bien ahí con los cargados de comunicaciones y transportes. Pero dijeron, no, que iban a seguir trabajando en la obra. Si no servía, que nos lo iban a volver a hacer, pero pues nos van a volver a hacer otro vado igual, pues de nada. ¿Este es un puente vado, le podríamos decir? Sí, es un puente vado. Nosotros necesitamos un puente, de verdad. Ahí está, pues vaya desde aquí el llamado a la gente de Comunicaciones y Transportes del Estado de Durango para que vengan y supervisen este puente vado que se hiciera con un considerable recurso, alrededor de los 5 millones de pesos. Y esta obra queremos que quede bien claro, paisanos, porque luego se malinterpreta. Luego hay gente que lo agarra con tintes políticos, hablando y diciendo puras desfachateces sin tener la información correcta. ¿Y qué mejor que gente de ustedes de aquí del rancho de La Michilía? Que ustedes están conscientes de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque miren, respecto a la... Por supuesto que dieron 15 millones para arreglar el puente de la soledad. Esta de aquí y el del 35 y para aumentar esta calle, la calle principal. No se hizo más de que el vado de aquí. Ahí está, señores, de allá del Estado, pues aquí está. Vengan, vengan acá. Si no, si no vienen gente de aquí de La Michilía, se van a... De nuevo a reagrupar y van a ir a... Vamos a reagrupar y de nuevo vamos a ir a ver qué... A ver qué es lo que pasa, porque pues no es justo, miren nomás el trabajo que nos vinieron a hacer. Que hasta el momento ha salido adelante, ¿verdad? Ha salido adelante, pero nosotros les dijimos desde un principio que el material que estaban metiendo no era bueno. ¿No era el idóneo? No. Entonces... El catálogo de conceptos no lo cumplían. Sí, que eso les dijimos allá, dijeron que no, que sí estaba autorizado meter mortero para esa... No, hombre, ¿cómo? ¿Para las zapatas, ah? No, no, no. ¿No, hombre? Ahora no tiene fundación abajo. Ahorita ya está en el viento todo abajo. Entonces, yo creo que no va a salir la temporada de aguas, porque todavía falta mucha gente. Dios quiere decir, porque si no se me van a quedar incomunicados. Sí, pues nos vamos a quedar incomunicados, pero pues... Pero el presidente, perdón, el presidente sí ha estado con ustedes apoyándolo. Sí, nos está apoyando. Como les digo, esa vez que fuimos a la comisión a Durango, él fue con nosotros, estuvo hablando ahí. Entramos todos, platicamos con los de comunicaciones y transportes. Dijeron, no, no, no. Váyanse para principios de mayo y ya tienen terminado el puente. Apenas no terminaron. El puente vado. El puente vado. Y pues apenas terminaron y ya está cayendo. Ahí está. Bueno, paisanos, pues yo les estoy llevando la información desde la michilía, desde este puente vado, donde han visto que el presidente pues ha estado con ellos gestionando. Estos son municipios olvidados porque son, tienen pocos habitantes. Es uno de los municipios con un territorio muy amplio, pero en habitantes tiene muy pocos. Y no llega el recurso, no llega el recurso suficiente. Y vea, esos son los camiones que están llevando la tierra para revestir. ¿Esos camiones dónde van? Van, están revistiendo el camino que va a Milena Zapata. ¿Lo están revistiendo? Sí. ¿Cómo está quedando? Pues está quedando ahí más o menos, pero también la gente de allá fueron porque estaban también metiendo muy mal material. Ah, órale. Y no, pues parece que sí ya les cambiaron el material. Ya ahorita ya están metiendo un material más o menos. ¿Cuántos kilómetros son de aquí allá? Son como unos 10 y 7. Sí, más o menos. Y todos están revistiendo. Todos. Qué bueno, ¿verdad? Que siga trabajando en los caminos. Siga trabajando en los caminos. ¿Su nombre cuál es, perdón? Roberto Morales. Mire, paisanos, bueno, ya platicamos con el señor don Roberto Morales. Nosotros les damos la voz a la gente que sabe que son del terruño, que saben la problemática. Y así es que va nuevamente el llamado para la gente de Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Durango. Que vengan y supervisen este puente, la inversión que se le metió. Ustedes han visto que el presidente municipal se ha hecho acompañar de la gente para que lo respalden. Y saquen y descongelen estos proyectos que están sobre este puente. Se construyó un puente vado, se le invirtió alrededor de 5 millones de pesos. Y créanme, lo han dicho la propia gente de aquí, le metieron mortero. Pero ustedes tienen su última palabra. La denuncia, nosotros la estamos haciendo en tiempo y en forma desde el lugar de los hechos. Yo le estoy manteniendo informado hasta la palma de su mano. Y después que no se diga, que no se les informó. Desde la michilía, para el mundo, así estamos.